Le vamos a dar aquí en el botoncito que dice ok Para que confirmemos nuestra región y ya está lista nuestra cuenta de Brasil Hola, hola, hola a todos, en este video les voy a traer un nuevo video para este canal Y como pueden ver en el titulo de este video, hoy van a descubrir a como crear una cuenta de la región de Brasil Sin tener problemas de ser baneados, utilizando VPNs o haciendo un uso de algún software que modifique al juego De hecho no tengas ningún problema porque este método es 100% efectivo sin riesgo a baneos Así que no te preocupes por tu cuenta ya que no tendrás ningún problema La verdad para hacer este método es súper sencillo Ya que anteriormente ya también sacamos un tutorial parecido a este Para crear una cuenta de la región que sea Si es que no ha sido de ver lo que es este tremendo videoazo Te lo estaré dejando acá abajo en la descripción o allá arriba en las etiquetas Para que simplemente le puedas dar un clic y verlo paso a paso Pero ahora mismo vas a descubrir a como lograrlo para la región de Brasil Así que ahora sí, sin más que decir, quédate a ver lo que es este tremendo videoazo Así que vamos a comenzar El primer paso es súper sencillo ¿Por qué? Porque nos tenemos que ir a la parte de la ruedita En la parte de configuración Y tenemos que cambiar lo que es nuestro idioma En este caso, como nos queremos cambiar a la región de Brasil Tenemos que poner claramente el idioma de portugués Simplemente lo seleccionas Y en estos momentos nos va a pedir una confirmación del juego Por lo cual vamos a darle en confirmar ¿Por qué? Porque claramente va a cambiar lo que es nuestro idioma Segundo paso Tenemos que cerrar por completo lo que es el juego de Free Fire Lo cerramos Y tenemos que cerrarlo desde también las ventanas de segundo plano O tus aplicaciones que se estén ejecutando en segundo plano Lo que yo te recomendaría es que simplemente cierres el juego Visites las aplicaciones que tienes en segundo plano En mi caso simplemente es haciendo la parte de hacia arriba Y le das en cerrar todo Con eso ya vas a cerrar lo que son todas las aplicaciones que se estén ejecutando en este momento ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque vamos a cambiar lo que es nuestra región Ahora, una vez que ya lo cerramos Lo vamos a volver a abrir Pueden ver que es un proceso realmente sencillo Simplemente vamos a esperar Y en lo que abre lo que es el juego Si te está gustando lo que es este video Te recomiendo al 100% que le piques al botón de suscribirse Y dejes un buen like Ya que nos faltan muy pocos suscriptores para llegar a esos 100 mil Así que suscríbete ahora Aquí lo que vamos a hacer es salir de nuestra cuenta de Free Fire Yo en este caso pues la tengo aquí vinculada con lo que es el Facebook Simplemente lo cerramos Y le vamos a dar clic en la segunda opción Que tiene como un circulito y tres puntitos ¿Por qué? Porque vamos a hacer una nueva cuenta Se le podría decir así Aquí vas a seleccionar el método que más quieras Yo en este caso yo te recomendaría lo que es tu cuenta de Google Porque es mucho más sencillo En mi caso Si tú quieres iniciar sesión con tu cuenta de Twitter Lo puedes hacer sin ningún problema Así que yo en este caso voy a seleccionar lo que es mi cuenta de Google Y una vez que ya la seleccionaste Simplemente le vas a dar clic en Enter Y pueden ver que nos va a salir la sección de crear una nueva cuenta Aquí simplemente tenemos que seleccionar lo que es nuestro nombre Aquí pues podemos poner lo que sea O si no tienes ni idea de ningún nombre Seleccionas lo que es este cuadrito Para que te seleccione algunos nombres aleatorios Pueden ver que el máximo de caracteres son los 12 De hecho anteriormente ya sacamos un video de como poner espacios en tu nombre Y como modificarlo al 100% Poner símbolos y un montón de cosas Así que si no has ido a ver lo que es ese video También te lo estoy dejando allá arriba O acá abajo en la descripción ¿Para qué? Pues para que lo vayas a ver Y puedas hacer que tu nombre se vea super perro Así que aquí seleccionas tu nombre Le das ahí clic en criar Y ahora aquí viene la sección importante Porque ya nos van a salir todas nuestras regiones En este caso las regiones principales Dependiendo el idioma que hayas puesto ¿Por qué? Porque tú puedes poner el idioma de China o japonés Y el que sea El idioma que tú quieras Y claramente las regiones van a cambiar Dependiendo del idioma que tengas Así que ten mucho cuidado que idioma pones También una de las preguntas que me han hecho por mi Instagram Es cómo puedo empezar a crecer en YouTube Así que si tú quieres empezar a crecer en YouTube Quieres lograr tus primeros 10,000, 20,000, 50,000 suscriptores Yo te recomendaría que me envieras mensaje por mi Instagram Y me digas Hey Kevin, ayúdame, guíame Para que empiece a crecer mi canal de YouTube Yo te ayudaré con algunos consejos Algunos secretos Y algunas recomendaciones Y es más Si quieres hasta podemos hacer alguna videollamada Para que te guíe uno a uno Y así puede ser mucho más fácil Que puedas empezar a crecer en tu canal de YouTube Que agradable sujeto Ya que dependiendo de eso Te van a salir estas tres opciones En mi caso Mi cuenta principal es de Estados Unidos Por lo cual Pues yo no voy a seleccionar esta Sino que vamos a seleccionar la de Brasil Así que también puedes seleccionar la de Europa O la de Estados Unidos Aquí simplemente le vamos a dar en OK Le vamos a dar aquí en el botoncito Que dice OK Para que confirmemos nuestra región Y ya está lista nuestra cuenta de Brasil ¡Qué buen servicio! Esto se merece un buen like Píquenle ahora mismo al botón de like Comenten que otros videos quisieran ver Y el que tenga más likes lo haremos Así que aquí pues ya nada más Es cuestión de que tú selecciones Tu personaje que más te guste Y nada más Literal Ya vas a tener los eventos de la región de Brasil Los skins Hay veces en las que salen primero En otras regiones Lo que son los eventos O las armas O los skins O los personajes En otras Por regular Casi siempre No es que sea siempre Pero casi siempre En la región de Estados Unidos Es cuando salen mucho después He visto que salen mucho En la región de Brasil Y la región de Indonesia Por lo cual Pues hombre Ya tenemos súper bien Esta parte Y aquí ya tienes tu cuenta Sin problemas Con el nombre que seleccionamos Y todo bastante cheto Que pues aquí nos sale El idioma de portugués Nuestro ID Y todo Literalmente ya está Así que yo creo que Hasta acá iremos dejando Lo que es este video Así que ahora sí Espero que les haya gustado Lo que es este video Si es que les gustó Suscríbanse Déjenme un like Y nos vemos en la próxima Antes de que te vayas Te invito a que veas a ver Lo que es ese tremendo videazo Y me digas Hey vengo del video De cómo crear una cuenta De la región de Brasil ¿Para qué? Para que en uno de mis próximos videos Te mande un saludito Y ahora sí Nos vemos en la próxima Chau chau